y a pronto llegarán y Cristo regresará nuevamente a levantar su pueblo y en un día feliz o tristeza no habrá, no habrá nubes ni calor y en un día feliz o tristeza no habrá, no habrá nubes ni calor no habrá más llantos ni dolor todo es paz, todo es paz, todo es paz por siempre allí y en aquel reino feliz y qué gran día, glorioso día será qué gran día, glorioso día será veníte a mí, todo lo que estáis trabajado y cansado si yo os haré descansar, dice el Señor no habrá ya más pesar, no más cargas que llevar no habrá pena ni afición no habrá ya más pesar, no más cargas que llevar no habrá pena ni afición ni ya más reparación yo estaré por siempre allí con el que murió por mí qué gran día, glorioso día será qué gran día, glorioso día será qué gran día, glorioso día será y qué gran día, glorioso día será que gran día, glorioso día será glorioso día será qué gran día, glorioso día será diría, glorioso día será y qué gran día será Gracias por ver el video.